¡Suscríbete al canal! Pero bueno, bien. La nena está bien. Bones constants. Sí. Tantas contracciones. Sí, regulars, pero sí. Y se ha trencat una miqueta la bosa. Molt poc, pero... Pero eso nos hemos de quedar. No sé si... Pues nada. Ya no se me pasaba a la sala. No vamos. No, aquí. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué valíamos? ¿Cuánto crees que va a pesar la mía? 3.500. 3.500. 3.500. Más o menos. No sé. Bueno. Ahora son las... 4.40. Las 16.40. ¿A qué hora saldrá? Espero que no. A las 2. ¿A medianoche? Para que ya no sea 17. Para que ya no sea 17. Esa 18. A ver, a ver, a ver. Ahora qué pasa. Uy, ay. Ahí, ahí, mami. Te las forzos, va. Qué suerte la mía. No, venga, otro en cari. No. Y ahora son las 10 y cuarto. ¿Cómo estás? Venga, nos dan por ya. ¿Está poniendo suerte? Creo. ¿Cuántas horas portas, o sabes? Yo qué sé, joder. Casi 24. Sí. Un día tengo. Ay, yo no plori, mi amor. No. No, no, no. No, no, no. Esto está tranquila. Lo hemos hecho súper bien. En tres pujos, ya suerte es. Una camión ahora mía. ¡Graciosa! Que te mueves tú. ¡Qué una plena! Eso es. Mía nació el 18 de septiembre a las 10 y 22 del 2022. Y pesó 7 kilos, vaya monstruo, 3,7 kilos, y mide 50 centímetros. Y ahora a ver estos días si no pierde mucho peso, porque con Max nos pasó que perdió mucho peso y nos tuvimos que quedar aquí un poco más, dándole más refuerzo alimenticio. Adiós, adiós, bien sûr. Música Segundo día en el hospital. Bueno, la verdad es que todo ha ido muy bien, se hizo un poco largo porque, bueno, esperábamos que saliera antes, pero una vez fue el momento de pujar, la verdad es que mami lo hizo muy rápido, muy fácil, incluso la pudo coger ella, la pudo abrazar, y así está tranquilita. Le han tenido que cortar el frenillo porque, bueno, le impedía un poco coger la teta y eso, y ahora le está costando coger la teta, ¿no?, porque con el frenillo cortado, pues pobre, le duele. Pero bueno, mira, está tranquilita, ¿eh? Se parece un poco a sus hermanitos, ¿eh? La mami, ¿qué? ¿Cómo está la mami? Muy bien. Desesperada porque no se engancha bien a la teta, pero por lo demás, estupendo. ¿Qué? Anirem cap a casa hoy, ya. Sí. Nos vamos a casa con los prequets. Y conocerá el Max y el Neo. Y el Neo, ¿estás con tus hermanos? Muy bien. O el Neo puede ser pariños, ¿eh? Sí. El Max seguro que reacciona. Bueno, seguro, puede ser sorprendente. El Neo, uf, como se pude a la cuna. Vamos, Max. ¿Quieres ver el Mía? Sí. ¿Y el Neo? ¿Quieres ver el Mía? No. ¿No? Ok, let's go, ¿eh? Sí. She will be happy to see you. Come to me. Let's go. Mía, ¿qué vengan a los tuyos, hermanos? Vengan a los tuyos a conocerte. A ver, a ver, ¿qué hacen? Let's go on, ¿sí, Mía? Mami. A Big Mac. ¿Puedes ver a la Mía? Sí. ¿Dónde está? A ver. ¿Qué te agradará? Mía. Leo, look at Mía. Qué bonita que es, ¿eh? Es súper patita. Mira, Leo. ella es una chica ella es muy guapa ella es muy guapa es la mía es la mía esta servileta la mía el niño ya empieza la mía sí, sí, tú vas a la mamá qué bonito que es tenemos que limpiar nuestras manos, ¿eh, Max? es un besito grande ¿entendemos las manos? sí ¿y así podemos pegarla y todo? sí ¿sí? a la mano a las manos vale ¿estás limpio tus manos? sí ahora puedes tocar a mí, ¿ok? mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira 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 es mi, ¿eh, Neo? se hacemlamon som la mía som la isha la mía ¿laikaisa? ¿quién es esto, Neo? ¿sabes quién es esto? eso es mi, ¿ah? es mi, ah mi, ah guapa guapa ¿Es mía guapa? ¡Uy, es ella! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía, mía! ¡La que te espera! Lo tranquila que estabas tú ¡Es la que te espera! ¡Oh! ¡Es la mía! ¡No, es la mía! ¡Apa, es la mía! ¡No, es la mía! ¡Amía! ¡Soy, hello, mía! ¿Quieres darme un besito a la mano? No sé si arriba Le ha hecho un besito a la mano Porque a la cara no sé si arriba ¿Creo que arriba? A ver, al igual es un besito a la carita Pero, poquita, cuidado Al campo no le toques, mi amor A la prepa tú No, poquita No arribas Después la agafen, ¿vale? La detrás It's ok Pues después la agafem en brazos Pero fluixet, fluixet Que la mía Mira, y a més aquí Mira Aquí la mía Bueno, después t'ho ensenya la mama Té el cordoncito Y aquí li hem d'anar Amb molt de cuidado Que té el cordon umbilical Después t'ho ensenya la mama Es como una pupita Que li hem de curar No Pero está para entrar a la roba Es una pupa que li curaremos ¿Tú m'ajudarás a curar-li la pupa? ¡Ai, sí! ¡Ai, sí! Aquí, el malic Mira, el seu malic Porque tú saps qué La mía y la mía Estaban juntas Pel malic El fil invisible Amb la mía No era invisible És de veritat Era el cordó I llavors I com l'han hagut de tallar Perquè la mía pugui sortir Té una pupita aquí Però tu ja no Tu ja ho tens curat I la mía se li ha de curar Sí Després t'ho ensenyo, ¿eh? Fais la toalera, Patric M'has fet una chinita I ja se me li ha curat Sí, ja està curat Ja està curat Sí, el papa Fica la mía Perquè l'agafis Jo aquí Jo vull ser Jo aquí Vale O la 6 Vas, Max Take off your shoes Uy, sí ¿Estás preparat? Sí Aquí preparat Muy preparat ¿Estás muy preparat? ¿Por qué estás preparat? A ver, ¿por qué? Para... 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 Para que el papa Mami la puse la mía aquí Y... Y... Open your legs Ay... ¿Qué te parece? Ay, mira que está experta Sí, y el nero la mira también Mía 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 Obra la boca, ¿eh? Qué lidiosa la mía, cariño Muy bien Pero si plora Si plora la mouras Vale O así Así O así Vale, muy bien Es un super big brother, ¿eh? ¿Qué? ¿Surtidme hace un paseíto? Ya está Ya está Pero la mía, Puche, nos da esperta Que la mía dorme, muy, muy La pueden ficar dormir al carrito ¿Vos que la fiquen dormidita al carrito? Sí 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 ¿Let's go, Max? Sí 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 ¿Por qué, Lama? ¿Dónde vamos, Max? A paseíto A paseíto A paseíto A paseíto So, go for a walk, ¿s? And you, Néo? ¿Qué piensas, Néo? ¿Qué piensas, Néo? ¿Hapy? A chance No, 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 no No, no, no No, 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 no Mamá, que tú de la pente ¿Tú de la pente o de la pente? ¿Qué también? Papá, que parto en el chato ¿Tú? Tú, año Tún, a mí yo, lía Ahí arriba, yo no volía, veúlla. Y volía chichos. No sé si te la veis. Si te la veus, si pasa chichos, ¿eh? Muy bien, qué imponento. Si la voy a hablar, faço sus cosas. Mira. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Mamá! ¿Es bueno? Sí. Sí. Ya está ya estábamos. y y y y y y y y